Siempre hay otra opción Antes que cierren los comercios, clon Si encierran los hercios, que entierren a este corazón Que no entiende y devora acción Se enamora de tu población, manda cartas a otra dimensión Cuando nace algo nuevo es difícil Cuando empiezas ya luego es como ir en bici Lo chungo es el cebo, volar las bolas de cebo Que en el colegio hacían llorar Que nuevo es madurar, darle brillo al sistema moral Y no les va a molar si no vas con un dólar Y un día llegarán las olas, se van las horas Vendrá mi reina de collar, dispuesta a follar A solo bolas de huevo pa' pillar Soledad, sol, piedad por nuestra piel de seda Sin pasta y con edad se hará lo que se pueda En cada residencia un sabio se quema Pero si cierras los ojos o te giras no te da pena Apenas, somos personas oyenas Somos ballenas que encañan bañeras Somos tan buenas, yo si noto cadenas Toco y me voy a buenas Loco, llevan cenas, ¿dónde estabas en Atenas? Café, un dilema, café, tabaco, la pena Las penas se te irán rápido Champaño, lático, tubar y un pinito del ácido Hablar y hablar, porque el ocio es barato Si eres socio del dueño del bar Al fondo, los baúles que pierden el mundo De pronto, las culturas pierden el rumbo Me monto y mi vida va en el rumbo Y aunque a veces afronto, muchas veces pierdo el punto De pronto, los baúles que pierden el mundo Al fondo, las culturas pierden el rumbo Me monto y mi vida va en el rumbo Y aunque a veces afronto, muchas veces pierdo el punto Sensacional, la verdad es que a sola no me dicen nada Relacionar, carambola con frustrada Será la frustración, la ley de una encocada Fiesta es una batucada, la inocencia es una fumada Y la razón, seguirá tan débil en la mente Servir, a la dama que quieras para siempre Febril, tu mirada de serpiente Reptile, esa voz siempre te miente Imbécil, me lo hago desde hace tanto Para no introducir paranoia en el encanto Para no alimentar fantasías con más santos Para no parar de vivir, me trasplanto Lenguaje, manga, de camisa, perdió el traje De aquella fiesta chic, salió por el garaje Y si, se fue sin carruaje, perdió el equipaje de MC Aunque el viernes me disfrace, sueno así La 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 Dormido despierto, el mundo gira igual No quiero escuchar ya tu mensaje occidental Palabras sola, billares sin bola Relojes sin hora, la cueva sin loba El tiempo sin moda, princesa sin alcoba Pre, 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 princesa sin alcoba Y si te vas a tirar al más rico Ponte echa un cromo La chica de escarazón social, se trepa como el Nepal Tal vez le quepa metal, pero que yo sepa suena de tal Una luna de sal, un sol de cristal Barato, el otro zapato, los pies que le buscan al gato Perde respeto, tendrá su parte de Toyaco Escondida en el filtro de un tubo de tabaco Nadie sabe dónde está el silencio Y la prudencia El tapón de ese vino tan rancio En esencia, mis versos son tu herencia Y en estos sercios se confunde poesía con ciencia Así que deja de buscar filosofías que te convenzan Irás con tus amigos aunque un día no te convengan Si empiezo a darle a la lengua, no me detengas Nada bueno, son más ventas Venga, sigo en esta mierda Los baúles que pierden el mundo De pronto, las culturas pierden el rumbo Me monto y mi vida va en el rumbo Y aunque a veces afronto, muchas veces pierdo el punto De pronto, los baúles revierten al mundo A fondo, las culturas pierden el rumbo Me monto y mi vida va en el rumbo Y aunque a veces afronto, muchas veces pierdo el punto Muchas veces pierdo el punto Pierdo el punto Pierdo el punto